Andando por Bogotá Se hizo más grande el amor por mi pueblo El frío de la capital Me hacía extrañar el clima de mi tierra Soñaba volver a escuchar Esas canciones de mi pueblo nuevo Y a Lucho Pérez mirar Entusiasmado tocando trompeta Estando ausente cuando uno comprende Todo el valor de esta tierra querida Gracias a Dios que hoy estoy con ustedes Con Adalberto y sus décimas lindas Hoy me vuelvo a encontrar con Tío Domino Y con Hilario el que hermoso declama Me alegra el alma saber que el yeyito Sigue contento tocando su caja Me alegra el alma saber que el yeyito Sigue contento tocando su caja Vuelvo a vivir un ambiente de fiesta Con los porros de la banda celeste Con los porros de la banda celeste Yo a mi pueblo no lo puedo olvidar Si de ellos tengo bonitos recuerdos Y el día que muera me entierran acá Para quedarme al lado de mis viejos Y el día que muera me entierran acá Para quedarme al lado de mis viejos Michael Andrés, Ana Carolina y Carla Sofía Mis nietecitos ¡Hilberto Méndez y Michael Suárez en Impacto Estéreo! Música ¡Qué lindo es volver y encontrar Mi pueblo nuevo vestido de amores Que integran a su festival Del Diabolín la fiesta más hermosa Del cielo se sienten llegar A bendiciones que envía Gabriel Flores Y Marcos Martínez también, le implora Dios por su tierra preciosa Aquí la vida se hace primorosa, aquí los días se hacen más bonitos Oyendo el bombo de Luis Monterrosa y una guitarra en manos de Calixto Estoy dichoso si va yo mi hermano, con mi sobrino John Rungio Mar López Vendrán a los homenajes emocionados, y de fortor llenarán nuestras noches Vendrán a los homenajes emocionados, y de fortor llenarán nuestras noches Meribel se han brindado a su pueblo nuevo, y yo en mis versos le presunto y quiero Yo a mi pueblo no lo puedo olvidar, si de ellos guardo bonitos recuerdos El día que muera me entierran acá, para quedarme al lado de mis viejos El día que muera me entierran acá, para quedarme al lado de mis viejos Doctor Joaquín Díaz y Julio Martínez, muy agradecidos